Hugo Rodríguez anunció una denuncia en contra de los alcaldes con licencia de Guadalajara, Enrique Faro Ramírez y de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Esto por deficiencias en sus cuentas públicas, las cuales no han sido debidamente aceptadas por el Congreso. E incluso el diputado anuncia que en el Congreso se pretende hacer alguna triquiñuela para aprobar estas cuentas que ya han sido sacadas de las sesiones en varias ocasiones, según refirió. Dos meses he logrado que la bajen de ir ya a votarse al pleno, traducido y sin rodeos. Tratan de limpiar esta cuenta pública de un fraude millonario. A ver, vamos a aclarar de una vez por todas que estamos hablando de la cuenta 2015. El señor ha tenido dos años para aclarar las cuentas y para enviar toda la documentación y solo ha salido a vociferar que la auditoría le está haciendo cargos por cuestiones políticas, etc. Es simple. Es una autoridad que debe de entregar la documentación y lleva dos años y no las ha hecho. Por su parte, la dirigente nacional del partido, Jacob Polemsky, señala que van a continuar las denuncias. Las mismas han sido apoyadas desde el plano federal e incluso ella hizo lo propio en la Auditoría Superior de la Federación. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel. Noticiel.